Al igual que la pelota, en la vigésimo cuarta jornada de competición arranca el partido entre el Real Madrid y el Athletic Club. Se ha marchado Benzema, deja para Cristiano el regante de Cristiano, el remate con la diestra, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de hacer Cristiano Ronaldo! El balón filtrado en el área por Benzema, el recorte con la zurda, el disparo con la derecha y Cristiano Ronaldo que marca a una de sus víctimas preferidas como es el Athletic Club. Al final deja que sea Cristiano Ronaldo quien adquiere el control de la bajada hacia Kovacic que ha orientado la pelota hacia el portugués. Bicicleta de Cristiano Ronaldo que se va al suelo, el colegiado que se acerca a la posición del futbolista portugués, pero no para Cristiano, que puede llegar al remate por el pase del vía valenciana, le cae a Kovacic. ¡Gurkaira y zota córner! El Athletic se quedó un poco parado arriba y el Real Madrid salió a toda velocidad sorprendiendo al equipo de Valverde. Nada, lo que pasa es que, bueno, vamos a esperar el córner. Que va haciendo recular a Caravanjal, se apoya en Xavi Merino, el centro es bueno, Xavi Merino, el cabezazo a Richa Durit. Se marcha fuera la pelota del delantero del Athletic, el balón era muy bueno. Y quizá lo extraño es que a Durit no en Durit el pase por dentro peligroso. Caravanjal, toca Keylor, pelota, suelta y el final, gol. ¡Muerca el Athletic! Ha sido Eraso el que ha aprovechado la confusión en la zaga del Real Madrid. Confusión, es cierto, después de una jugada muy bien llevada por el Athletic y termina siendo Eraso el que logra el tanto del empote para el colegio. Cristiano Ronaldo al suelo, Cristiano Ronaldo le derriba a Echeita, falta y además cartulina a Roberto. Sí, 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 aparte venía de una anterior jugada en la que también con Echeita, precisamente Cristiano había reclamado la falta, no se la ha contagiado el colegiado y ahora, pues, parece que no se ha escapado ni de la falta ni de la amarilla, el central. Y además es que... Se sitúa Beñaz junto a Leque, dispuesto Cristiano, golpea al portugués, la pelota solo por el lado derecho, Danilo Chávez que juega con Benzema, se le va la pelota, sale Gorka, se hace con el balón Gorka y Reizov. Tenía, tenía a la derecha, no sé si era Danilo, que podía haber entrado perfectamente, porque el Madrid también sabe que el balón viene ahí a donde está Durit. Salta Varane con Aritzadurit, falta de Rafael Varane y Roberto, si no me equivoco, de nuevo cartulina. Tarjeta amarilla, saltó con el brazo separado del cuerpo, volviendo al delantero del Athletic. Le va la roja a la mano, ¿no? Marilla, punto de quitarle la pelota a Echeita. Continúa la disputa tremenda. Y Turraspe, perdón. Y la caída de Chávez que se resuelve sin que haya habido nada punible según criterio del colegiado. Se va a Valenciana con facilidad de Danilo, mete el centro, salta a Durit. La estirada Keylor Navas. Da igual lo que mande Salaria, a Durit lo va a rematar. Keylor Navas se luce. Y claro que... Benzema, James, la pared, buscaba Cristiano, que está adelantado. Fuera de juego de Cristiano Ronaldo. Y ves, esto es... El Madrid cuando llega ahí al borde del área es que tiene mucho peligro. ...de Xavi Marino a Óscar de Marcos. Dani Carvajal. Lógicamente... Otra pelota peligrosa, perdona, José a mano de Keylor Navas. Y luego, lógicamente, tiene un salto que se queda ahí un poquito en el aire y tiene un remate que... Benzema ha salido a frenarle, Echei termina dominando el esférico. Danilo, Danilo y Valenciaga favorecen el rechazo a Garim Benzema. Carvajal que se mete en el área, le tapa con el cuerpo. Con mucha habilidad de Marcos y Carvajal que acaba derribando Óscar de Marcos. Ahora, Roberto se disculpa con él porque es cierto que ya no tenía... Dentro del colombiano, el balón hacía Benzema a corta. ¡Echei, está el cabezazo Danilo! Se lanzó con todo ahí. El lateral, buena intervención de Borca y Reizos. El Madrid está moviendo bien, está moviendo bien y ahora... Entra Carvajal, Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo. Que acompañe la jugada, Cristiano la afronta, Cristiano golpea. Botón raro el balón, aún así atajó muy bien Borca y Reizos. Y que hay peligro en las dos áreas, hay alternativas constantes. Kovacic, Turraspe ya ha recuperado el sitio. Está entrando Lecue que va a llegar a la pelota. Lecue pone el centro, Chuk. Modric, Cristiano, Javier Rodríguez, Danilo de nuevo llegando. El balón de Danilo, rematado, quería hacerlo Benzema. Pero su compatriota la pega en la porra, recoge la pelota a Modric. Tras el rechazo, el Cristiano Carvajal está solo. Leve Cristiano, Carvajal mete el pase, arremate. Recibe en el pico del área, se va a meter en el área grande. Aduriza, atrás, el remote con la zurda de Marcos. Se han cambiado los papeles. Está habiendo mucho peligro en las dos áreas. En las dos áreas. Y ahora, Beñata da un pase buenísimo. Se puede aprovechar. Se ha confiado, roba Kovacic. Esperando Benzema, sigue Kovacic. La pelota, eso. Mira Ronaldo ahora. Le quiere robar al Anilo. Javes, está el Cristiano Ronaldo que reclama la falta de Óscar de Marcos. Carvajal que mete el hombro. Kovacic Merino se lleva la pelota. Merino pone atrás. Remota a Duriz que reclama mano. El árbitro que está muy encima de nuevo a Richa Duriz. Hubiera metido un pase en profundidad. James con opción de disparo. El balón de James. ¡Gol! Tremendo disparo de James Rodríguez. Recordando quizá su momento álgido en el Real Madrid. Un momento que le está costando recuperar. Pero parece que está en ello el colombiano. Que gran tanto acaba de hacer James. Cristiano al final le llega el balón a Valenciaga. Valenciaga que tiene a tres compañeros. Se le da la Xavi Merino. Remata el top. Había tres atacantes del Atlético. Y está pidiendo. Por dos defensores del Real Madrid. Y está pidiendo como mano también. Pero en línea creo que está pidiendo fuera de juego. No, fuera de juego no. No lo había. Por el centro va Benzema. El croata que juega con el portugués. Y Marcos está muy firme a la hora de agua. Hacia James. El balón milimétrico. James que se lleva la pelota. El recorte ante Valenciaga. Que le engancha. Le derriba. Y creo que le va a sacar tarjeta. La lleva la mano ya. En esta ocasión sí. Así que son dos jugadores en la línea defensiva del Atlético. Es que en el momento tienen tarjeta en este partido por uno de los... Cristiano Ronaldo. Cristiano hacia Kroos. En el área. El remoto. Gol. Marca Toni Kroos. El tercero del Real Madrid. Qué raro es ver a Toni Kroos pisar el área. Llegar en jugada. Hasta donde ha llegado en esta acción. Y en el 45. En un momento muy dolgoso para el Atlético. Llega el tanto del Real Madrid. Con la firma de Toni Kroos. 3-1. Sabe Merino y Turraspe. Aduriz. Cae a B. Segundo periodo de Marcos. Marcos rapidísimo. Se marchaba de Marcos. Cae de Marcos. Carvazcal que se encara con él. El asistente que interpreta. Que no ha habido contacto alguno. Benzema que domina en el círculo central. Y a base de cintas y regalos. Pelota dividida. Se la lleva Benzema con ruleta incluida. Cae Karim Benzema. Falta en la frontal del rival de Marcos. Ha pita penalti. Es que ha hecho así con la mano. Ha señalado el punto de penalti. Pero yo creo que es fuera del área. La falta de De Marcos sobre Karim Benzema. Fuera del área desde luego. Pero el árbitro ahora ve. Señala con la mano. Para el portugués. Que se topa con la barrera. Según tu intento. La pelota mete la mano. Gorka. Fuera del juego. De Rafael Varane. Es que ahí no había espacio en el primer tiro. Para elevar el balón. Tenía que haberla tocado más. Para elevar el trabajo que hace. Saben que lo tienen que hacer. Y lo hacen. Cristiano Danica. Kroos menos. Porque... Lo dejas fuera del juego. Kroos menos. Pero Kovacic y Modric. En cuanto un compañero tiene el balón. Le dan el tercer nativo. Le cuela el cabezazo. Xavi Merino que se marcha fuera. Con toda la intención. Girando el cuello Xavi Merino. A la izquierda de la portería de Keylor Navas. Hemos visto otros equipos que iban perdiendo. Por más goles que ahora mismo la Atleti de Bilbao. Y que se replega. El croata ve llegar solo a Kovacic. La conexión entre ambos jugadores croatas. Se resuelve con el disparo de Kovacic. Le ha quitado el balón ahora Modric. Porque sabía lo que iba a hacer Beñat. Y entonces estaba esperando. Kroos. Kroos pierde la pelota. El rollo del Atleti. El balón para Duris. Sale Keylor Navas. Oportunidad para Duris. Rapidísimo el tico que se le echó encima de Aldo Ostiarra. De cabeza Kovacic. Regiado Ronaldo. Cristiano que dejó un par de fintas. El centro con... Es que es quien recibe. Orienta con su pierna. Buena gol a la izquierda. Y le pega un pelotazo a Benzema. Que además estaba el fuera de juego. Era un tiro peligroso. Este. Pero ahí esto ya seguramente se le puede dar. De Marcos rompe el fuera del juego. Cristiano se queda esperando. Benzema remata. Cristiano detiene Gorka y Reizó. No vio a nadie ahora Cristiano. Tenían tres jugadores del Real Madrid. La secuencia de eso pues va a dejar más espacios. Y sobre todo Ronaldo se puede apagachar. Vamos a ver. Porque esta jugada la vivimos en la primera mitad. Prácticamente idéntica a Roberto. Un salto de Barça. Con la Durin le costó la amarilla. Y en este caso también. Está con Azocia Valenciaga. Vio venir esa pelota Toni Kroos. Que acaba jugando. Sergio Ramos con ese toquecito. Buen balón de Lucas. Va hacia el Cristiano. ¡Gol! El centro de Lucas. Lo hace el de Marcos. Que creo que ya no puede ni con las botas. No tiene frescura para poder responder defensivamente hablando. Y Cristiano no perdona el cuarto del Real Madrid. Ese desplazamiento para que pruebe con el centro de Marcos. El cabezazo y el gol. Marca el Atlético. El testarazo impecable de Nustongo. Que recorta diferencias. Y creo que le da un premio. Aunque sea de consolación a Atleti Club. Sí, sí. A ver si es en el saque de Keylor Naoas. El pitido de Álvarez. Izquierdo final del partido. En el Santiago Bernabéu. Victoria del Real Madrid 4-2. Sobre el Atlético de Bilbao. Un gran encuentro. Un gran encuentro. Un gran encuentro. Gracias por ver el video.